Y anteriormente compartíamos con toda la teleaudiencia la reseña histórica, esa fortaleza familiar y también los desafíos que significó llegar aquí a los 30 años. Hernán, Tito, Simonuti, la nueva generación, ustedes lo viven con gran responsabilidad que impira, por supuesto, y que motoriza Jorge liderando todo este grupo de trabajo. Pero, ¿cuántos metros cuadrados hoy ha alcanzado SICA en sus distintas etapas de crecimiento en todas las naves industriales que conforman hoy esta gran empresa? Sí, bueno, hoy, bueno, ya muchas gracias por el acompañamiento. Y, bueno, como bien decís, para nosotros es una gran responsabilidad y lo vivimos con pasión el hecho de esto de seguirlo que por ahí Jorge Simonuti y mi mamá llevaron adelante en estos 30 años. Y, bueno, SICA creció, creció muy lentamente y quizás en estos últimos 3 o 4 años fue el crecimiento más grande que tuvo y se creció, digamos, hasta llegar a un punto donde hoy tenemos 10 hectáreas en el predio y casi 15.000 metros cuadrados cubiertos de distintas naves de producción y, bueno, ahora se construyó una última que está proyectada para la fabricación de torres eólicas. Y vos decías un crecimiento vertiginoso en los últimos años. También nosotros compartimos varios viajes a Paraguay donde se ha ido fortaleciendo SICA Paraguay en este desafío de internacionalizar la empresa. Sí, sí, hace 20 años mi viejo cuando visitó Paraguay creo que visionó un mercado potencial en un país estratégico hoy en día dentro del MERCOSUR. Y, bueno, realmente eso hoy se hace realidad. Ya en Paraguay tenemos casi 30 personas trabajando con un representante de acá de Argentina que está gerenciando y, bueno, también con muchas expectativas, muchas oportunidades de negocio que se están generando ahí en Paraguay. Y, bueno, también construyendo una nave para producción. Así que, bueno, hoy en día el objetivo que tenemos es tratar de llegar a la mayor cantidad de mercados. también tenemos una integración con una empresa sudafricana para, bueno, para atender el mercado de Sudáfrica. Y, bueno, realmente hay muchas oportunidades y, bueno, tenemos que trabajarlo seriamente y, bueno, tratar de hacerlo lo mejor posible. Y, Tito, a la hora de habilitar la chequera, el gerente de compra es el que más ordenado debe ser porque es una empresa eficiente que hay que comenzar comprando de la mejor manera y comprando bien. Pero ahí, anoche cuando festejábamos los 30 años aquí en la cena de ustedes, pudimos comprobar cuánta cantidad de gente se beneficia de este buen momento de SICA y cuánto es el personal que se convocó y que trabaja diariamente aquí en la empresa. Sí, gracias a Dios. La empresa hoy lo componen 180 personas directas de la empresa propia de SICA, el cual hace que la empresa siga creciendo y dé sus frutos. Entonces, eso hace que podamos día a día seguir creciendo y avanzando en cada sector, el cual estamos avanzando en lo que es tecnología, innovación, manteniendo lo que es la calidad del producto. Si bien tenemos algunos inconvenientes a la hora de las importaciones, lo que es compra, con el tema de las dejadas y algunas trabas políticas, hay que seguir y seguir creciendo. ¿Cómo se conforma el equipo de trabajo en las distintas áreas de esta metalúrgica argentina, SICA, que lógicamente representa gran parte del potencial de la metal mecánica argentina y que hay muchos departamentos de ingeniería también que lo conforman? Sí, hoy SICA está conformado por el área de, bueno, comercial, ingeniería, que es la parte central de la empresa, junto con producción. Después formado también por el área de calidad y gestión de la calidad también y el área de administración. Y junto con compras, bueno, tratamos de empezar a trabajar intersectorialmente de la mejor manera para mejorar los procesos y ser más competitivo que lo que pide el mercado. Claro, y también las exigencias técnicas para cumplir las normas de calidad a nivel internacional obliga a una reinversión permanente en equipamiento. Sí, lógicamente, hoy para estar competitivo, la parte tecnológica es lo que marca la diferencia y estamos en desarrollo permanente con proveedores críticos para seguir la mejora continua. De hecho, este año también hemos recertificado la ISO 14.000, la 9.000 y la Oya 18, lo que permite mantener la mejora continua y trabajando continuamente para sacar los mejores productos y representar de la mejor manera la producción nacional. El diálogo con la nueva generación de la familia Simonuti, Sica, también la más chiquita, ¿cómo es el nombre de tu hermanito? Jorge Lina, que también en algún momento se va a integrar, Tato que está en el exterior, ¿verdad? Sí, sí, Tato ahora está viajando y bueno, también es uno de los representantes o de la nueva generación que conformamos todo el equipo. Y quería agregar otra cosa que también en estos últimos años se está reforzando, que es el tema de gestionar y desarrollar los recursos humanos. Creo que en esta nueva etapa de nuevas empresas del siglo XXI, yo creo que la gestión del conocimiento, el desarrollo del personal, es lo que acompaña al éxito y es una de las cosas que acompañó el éxito de Sica en estos 30 años. Transmitirle ese compromiso, ¿no? De las etapas de crecimiento también compartida con todo el personal que conforma aquí esta gran empresa, la Metal Mecánica Argentina. Una pausa y continuamos aquí conmemorando los 30 años de esta gran empresa.